El primero es que nosotros avanzamos en un proyecto hacia el socialismo con muchas dificultades. Uno, el acompañamiento al líder ha tenido problemas desde sus propios inicios. Ustedes pueden darse cuenta que los que hicieron el juramento, muchos de ellos saltaron la taranquera. Muchos de quienes han acompañado el proyecto en un principio, en cargos fundamentales, también saltaron la taranquera. Y tenemos en el pleno del movimiento, muchos que no han saltado la taranquera, pero tienen, como dicen, una pata levantada. En la medida que este proceso se profundiza, y ahí es donde está el papel de nosotros, el papel de los revolucionarios, que debemos elevar la conciencia.